Música Esta casa es con piscina, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos, garaje doble, tiene una piscina, esta es la pieza principal con su closet, el piso baldosa, los ventiladores, las luces, este es el baño principal, el baño principal con la ducha, la palaba independiente, los dos lavaderos, la casa está totalmente cerrada, este es el closet principal, la pieza principal, esta es la segunda pieza con su closet, un closet grande, bonito, con las luces, con los ventiladores, esta es la tercera pieza con su closet, una ventana, este es el segundo baño, o baño social, un bolito junto a la luces. Esta es la casa, aquí hay otro closet, esta es la entrada principal, tiene una entrada, es la parte principal de la casa, esta es la entrada de la casa, aquí entramos a la casa, tenemos la piscina, esta es la cocina, está muy bonita, todo está nuevecito, tiene luces, unרים, tiene agua, aquí en la casa, tiene この, Mint Conceroten, tiene así, el agua, tiene agua en la ciudad, tiene la cucina, tiene la piscina, esta es la piscina, tiene este es un escritor de ejercicio y aquí tiene una cuarta pieza y la cuarta pieza, estas son cuatro piezas, son baños claros aquí tiene el lavado de secador, un calentador de agua y un calentador para la piscina aquí está la piscina, tiene la parte de la camisola que es una casita, una casita realmente la casita de la piscina, completamente cerrada y gracias a Dios para mi yo, es un caimai, es un ejercicio es un ejercicio, es un ejercicio, es un ejercicio, es un ejercicio muchas gracias, tiene aquí el lavado de secador aquí está la piscina, un poquito para la derecha aquí está la lavado de roja y aquí está la derecha aquí está la cocina aquí está la cocina aquí está la lavado de roja y aquí está la cuarta pieza aquí está la entrada de la cama y ahora te ayuda un poquito y ahora y ahora te ayuda un poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.